Hola, soy Teresa Laiz, concertista de castañuelas, y os voy a explicar cómo fabricar unas sordinas caseras para que podáis seguir estudiando estos días que estamos aquí aislados. Simplemente podéis coger una goma elástica que tengáis por casa, si no tenéis de este tipo, puede ser una goma del pelo, de estas que son un poquito anchas, y la podéis coser o incluso así en plan, un poquito más cutre como yo lo he hecho, con unas grapas. ¿Vale? Entonces introducimos esta parte en la hoja de la castañuela que va pegada a la mano, ¿vale? Si habéis puesto las grapas, mejor ponerlas por dentro para no haceros daño. Lo mismo hacemos con la otra castañuela, en la parte donde está el nudo, ¿vale? La parte de la castañuela que está más cerca de la mano. Ponemos la goma, que tiene que ser un poquitín más pequeña el tamaño exacto de la castañuela, que no esté ni muy holgado ni muy pequeño, porque entonces sale disparado. Vale, nos ponemos la castañuela. Y de esta manera, pues no molestamos a los vecinos ni a familiares, ¿vale? Suena un poquito para que vosotros os podáis oír, pero si cerráis la puerta no molestáis a nadie, ¿vale? Así que ya sabéis, no tenéis excusa para no practicar en estos días, ¿vale? Podéis seguir practicando. Pues nada, cuidaros mucho. Un besito a todos.